Hola a todos chicos y chicas y bienvenidos una de más a un tutorial de base Z Esta vez aprenderemos a conseguir una ventaja gratis, así que sin nada más que decir, como siempre, empecemos Para esto lo primero que tendremos que hacer es buscar una cabeza Esta estará en una de seis localizaciones, dos por cada zona de defensa Estas localizaciones serán las siguientes En la defensa calcinada la podremos encontrar debajo de una rampa O al lado de un tanque En la defensa rocosa estará encima de unas bolsas de arena O debajo de unas escaleras de metal Y por último, en la defensa de la jungla la podremos tener entre un montón de cajas O bien escondida entre matorrales Cuando la encontremos tendremos que coger dicha cabeza y llevarla a una plataforma que tendremos en el hospital de campaña Tened en cuenta que cuando vayamos con la cabeza no podremos ni correr ni saltar Pero la podremos soltar sin problema Para el siguiente paso necesitaremos una trampa de esencia Que podremos conseguir haciendo los primeros pasos del easter egg Tendréis el tutorial arriba a la derecha Cuando tengamos este ítem tendremos que atrapar a un zombie cualquiera en él Dañándolo hasta que esté casi muerto y usándolo en él una vez sea así Cuando lo tengamos atrapado tendremos que coger la trampa del suelo y colocar esta en la máquina Que habrá al lado de la cabeza que hemos colocado antes Lo único que nos faltará por hacer es ir al despacho del coronel E interactuar con una caja fuerte que allí habrá para conseguir la ventaja Tened cuidado por eso porque cuando hagamos esto aparecerán muchos perros en la zona Y eso sería todo Así conseguiríamos una ventaja gratuita en base Z Espero que como siempre os haya gustado Si ese es el caso darle un buen like Suscribiros y darle a la campanita para más Así como siempre un saludo y hasta la próxima Adiós 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 Gracias.